¿Qué pasa con los alcaldes? ¿Qué pasa con los alcaldes? Un programa emergente de apoyo a los alcaldes, sobre todo a aquellos municipios de muy bajos recursos económicos. La FENAM hizo ese pronunciamiento, lo volvemos a insistir, ya han pasado dos meses o tres meses desde que se hizo el planteamiento y hasta la fecha no ha habido respuesta. Yo creo que se tiene que volver a plantear formalmente y seriamente para que la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal instrumente un mecanismo de apoyo. Es muy lamentable y muy triste que después del reclamo no se han tomado medidas y vuelvan a perder la vida de algunos otros alcaldes. ¿Están desprotegidos los alcaldes ante el crimen organizado? Algunos, algunos, debo aclarar, no todos. Pero hay alcaldes de municipios muy pequeños que tienen lo mínimo de la fuerza pública para poder atender el orden de su ciudad y contar con escoltas, pues no les es posible. Hay municipios que están en esas condiciones, condiciones frágiles, vulnerables y en donde por desgracia se ha visto como han perdido la vida en esta lucha sin sentido que tenemos en este país.